¿Cómo la vieron? ¿Cómo la vieron? ¿Cómo vieron al público que los acompañó? Muy bien, muy bien, excelente, Rocar Parque es nuestra fiesta del rock aquí en Colombia Sí, la gente estuvo honestamente muy bonita, es algo que no esperaba Porque pues la asistencia, por lo que es tan temprano, los días lluviosos, pues ha sido un poco baja, ¿no? Sin embargo, la gente que llegó y la gente que ha estado llegando, pues es una vibra y una energía muy bonita Hubo una conexión muy chévere, me dieron mucha tranquilidad en Tarimami Sí, público sustancioso, la verdad, un poquito pero sustancioso, estuvo muy chévere la otra energía Bueno, muchachos, presentaron algunas canciones de este producto que tengo en la mano, es Vertigo 2 Un álbum que están ahí en su promoción, es reciente Bueno, pero quiero que me comenten cómo fue el detalle, cómo fue hacer este producto, este hijo número 2 Ese disco lo estamos lanzando precisamente hoy, hoy es el día del lanzamiento de Vertigo 2 Es un proceso de muchos años, de venir trabajando muchos ritmos, muchos estilos Tenemos blues, tenemos rock, tenemos cosas un poco más fuertes, también música latina Nos ayudó Chucho Merchan en la producción de algunos de esos temas Se grabó como en unos 15 estudios, en fin, eso tiene una historia La historia es larga, o sea que no te la puedo contar toda Pero por ahí va la cosa, por ahí va la cosa ¿Cómo la gente lo puede adquirir? De pronto la gente que los escuchó y les gustaría tener el disco ¿Cómo va a ser el proceso de distribución de este nuevo álbum? Pues en principio los vamos a estar vendiendo en las tiendas del centro Aquí en Bogotá Hoy se puede conseguir acá, ¿no? Hoy se puede conseguir acá en el festival En la Carpa Eco, stand Black Store, se llama ese stand Y después de eso, pues como les digo, en las tiendas del centro Y en un futuro, pues en todas las tiendas de Colombia ¿Costo? ¿El costo del CD? Ese sí nos lo reservamos por ahora Es que Rock al Parque es como promoción especial, puesto que es el lanzamiento Esto fue una cosa que pasó así como de la noche a la mañana Y no del disco, sino la invitación a Rock al Parque Entonces como que ahorita decidimos hacer el lanzamiento del disco Y algo ahí de promoción E igual después también por Facebook, ¿no? Vértigo Colombia En Facebook en Vértigo Colombia Ahí nos pueden escribir, si no lo encuentran Se le lleva a la casa, mejor dicho Bueno Este festival ustedes de pronto ya han pasado por acá como público Viendo algunas agrupaciones Y ahora como tú lo dices Que de la noche a la mañana los inviten Y que sean un artista parado en escena ¿Qué se siente pasar de ser de pronto un espectador A ser una banda que entretenga al público capitalino? Bueno, de hecho nosotros hemos tocado allá siete Rock al Parque Este es nuestro séptimo Rock al Parque Pero hacía 13 años no tocábamos en el festival Entonces siempre es un bache largo En el cual el festival ha crecido mucho Es un monstruo ahora de festival Como vemos los medios, el público, la producción, los camerinos Cuando empezamos pues esto era como realmente tocar en un parque No había camerinos Nosotros tocamos desde el primer Rock al Parque Y pues fue... Es bastante contrastado Fue guerriado que le llaman Total Bastante contrasteado el último con el primero Pero como siempre pues un agradecimiento por invitarnos al festival Y a hacer este tipo de entrevistas y promocionarnos Porque realmente lo apreciamos mucho Y creemos mucho en esto En la música que se puede hacer en Colombia Bueno, antemano agradecerles a ustedes por este espacio Y dejen un saludo a todos los visitantes de Orbita Rock Y que se peguen a este nuevo álbum Este nuevo producto que ustedes tienen acá Ok, que lo busquen, que lo busquen Esto es Vértigo Y pues estaremos ahí haciendo ruido En bares, en discotecas, en clubs, en teatros En donde nos inviten a tocar Donde nos encuentren Aprovechen y nos ven porque tenemos un show bastante explosivo